Saludos y bienvenidos a las terrazas donde ya se está disputando el partidazo de esta segunda jornada el que va a enfrentar al Sanitas Alcobendas Rugby Club, el equipo local, sexto clasificado, al menos empezaba en sexta posición esta segunda jornada frente al Aldroenergía Independiente, el actual líder, bueno, líder después de la primera jornada, junto a mí a los comentarios Fermín de la Calle, muy buenas Fermín. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, a la primera, como diríamos en términos futbolísticos, cortito y al pie, ¿qué nos espera hoy? Bueno, pues vamos a ver a un Senor que está manteniendo en los últimos años la estructura nuclear del equipo con Chucho Mozimán apostando por un juego muy agresivo en defensa y con mucho peso del juego en su delantera y enfrente en Alcobendas vamos a ver a un Alcobendas muy, muy renovado, con muchas caras nuevas, especialmente en la línea de tres cuartos y de hecho ha habido muchos cambios respecto al equipo que jugó en Burgos el otro día y empató en un partido muy sufrido que consiguió, que ganó, perdón, que consiguió rescatar al final, muy al final del partido y vamos a ver ahora cómo Tiki consigue ir ganando el equipo con tanta cara nueva Pues prácticamente en la primera jugada Alcobendas golpea a través del pie de su capitán y pateador Bradley Leiter y se adelanta 3-0 ante los hasta ayer líderes de la Liga Heineken Recordemos los dos marcadores que se produjeron ayer Hernani perdió 6-22 frente al Complutense Cisneros en una de las que yo creo que es un poco una sorpresa yo esperaba más fuerte a Hernani Sí, especialmente porque Cisneros había perdido en casa con la Vila y bueno, el campo de Hernani siempre es un campo complicado para ir a ganar y parecía que los ánimos en el equipo madrileño no estaban en lo más alto pero bueno, importantísima inyección de moral y de juego en el que consiguieron además con holgada victoria porque es bastante solvente certificaron que parece que vuelven a estar en el buen camino Y los otros dos equipos vascos también jugaron ayer el Vizcaya Guernica perdió 23-24 ante el Ampordizia dejando marchar una muy buena renta y perdiendo por un ensayo transformado en el minuto 77 Pues está habiendo partidos igualados, que es lo que hablábamos al principio de Liga El otro día Alcobendas ganó en la última jugada en Burgos y en este partido entre los equipos vascos vemos la igualdad Preocupante quizás para Guernica que viene de perder con Independiente y en casa, bueno, pues deja escapar esos puntos valiosos para final pero bueno, todos pensamos que Guernica estará en la zona de la mitad de la tabla si no ocurre nada raro, pero debe ir empezando a sumar también Y el resto de partidos que completan la jornada van a enfrentar a la Vila frente a Lubu Colina Clinic, los dos últimos ascendidos a la Liga Heineken al Bracquesos Entre Pinares frente al Barça Rugby la Unión Esportiva Samboyana se enfrenta al Silverstone El Salvador y el último partido es este mismo, el que enfrenta al Sanitas Alcobendas Rugby frente al Aldro Energía Independiente Rugby Club cuando vemos la respuesta del Independiente golpe de castigo y el capitán Mariano García pide palos tratará de contestar de esta manera la patada de Brandlin Leiter y es que aunque solo se haya disputado una sola jornada Mariano García es el segundo en la tabla de anotadores con el pie tan solo por delante de él Valentín Cruz, otro de los francotiradores Sí, Mariano lleva ya varias temporadas colocado ahí es un hombre además de muchas garantías en la patada que al final lo que hace es sacar brillo al trabajo de su delantera que es una de las delanteras dominadoras el año pasado ya hizo un grandísimo torneo el equipo del Independiente en delantera y Mariano García bueno, pues eso suele rentabilizarlo ahí vemos la patada que se le va a ir a la derecha en este caso era franca pero no la ha pasado y bueno, pues no ha podido empatar No pudo conseguir esos tres puntos no pudo igualar el marcador pero ahora su equipo a priori recibirá de vuelta el oval ya que saque de 22 para el Sanitas Alcobendas y Bradley Leiter será el encargado de lanzar esa profundísima patada prácticamente hasta la 22 rival la recoge Mariano y con el up and under reinicia el juego para los suyos mucha presión sobre el punto de caída la recogía Turi Brasca le llevan al suelo hasta cinco personas para limpiar ese rack Molpeceres canta ese mol es para el Alcobendas Tití entrando durísimo limpiado por sus compañeros de la primera línea Facundo Munilla asegurando el rack para poner esa patada a la caja vuela de nuevo hasta la 10 del Independiente ahora la conexión no fue buena Aldo Cornejo con problemas intenta la personal marchándose por el centro hasta dos placadores llegan a su encuentro el balón que se hace lento Molpeceres manda para atrás a la defensa del Alcobendas está ahí el Palmieri recogiendo ese balón entrando a la guerra Gastón Moreno otro más ahora sí será Cornejo el encargado de levantar el balón mandando a Luke Williams contra la defensa granítica del Alcobendas y ahora Mariano García devuelve esa patada Loloea es quien intenta la personal deja ese balón vivo suerte que estaba Facundo Munilla y se cruzó muy arriesgada esa jugada sí, muy arriesgada lo que sí hemos visto es que ha tenido buenas manos el otro día en Burgos que jugó de ala loco como lo llaman los compañeros loco Loloea el otro día no estuvo bien de manos se le cayeron varias pelotas y optó por retrasarlas para atrás ahí el intento de drop lejísimo desde el medio del campo lo que te decía es que hoy si ha estado bien de manos es un jugador bastante desequilibrante cuando tiene pelota y espacio pero es verdad que con las manos de momento no ha acabado de mezclar bien con los compañeros ahí hemos visto que ese pase no era todo lo preciso que necesitaba Facundo y bueno vamos a ver si va ajustando un poco las manos porque sí parece que es un jugador que tiene desborde que con espacios va a crear problemas y bueno vamos a ver si no es muy desordenado porque hoy está jugando de zaguero si te parece aprovechamos este golpe y castigo que Brad juega directamente a la touch para repasar los dos 15 el Sanitas Alcobendas va a formar con Tití Futeu Santiago Vejero y William Griffiths en la primera línea la segunda es para Jacob Cochlan y Matías Cabrera la tercera para Arturo Brasca Adam Newton e Iván Ramiro la bisagra será para Facu Monilla y Bradley Leiter los centros Diego García y Yano Cher los alas Mauricio Londoño y Alejandro Sánchez de la Rosa y de zaguero el loco Loro Lea pues sí muchos cambios hemos visto hoy debuta el número 3 Nicolás Griffiths que no tenía el transfer para el partido de Burgos será un jugador fundamental en el trabajo de equipo de la delantera y también hay muchos cambios en la línea que comentaremos ahora después porque están en 22 jugaron larga intentó no la defensa de Mol por eso tuvo que salir Iván Ramiro directamente ahora juega rápido Bradley Leiter pisa adentro le cierra la puerta Manu Mora otra de las novedades en el independiente el contrarrag y hay golpe de castigo si no me equivoco por fuera de juego vamos a ver qué marca exactamente el árbitro de la contienda Jorge Molpe Ceres por no soltar no dejar liberar al placador y directamente no se lo piensa y pide palos sí va a patear una empatada bastante accesible dentro de 22 Brad te decía que hay muchos cambios en la línea se ha dado la circunstancia de que Bradley Leiter ha sido padre esta semana lo que le ha mantenido fuera de los entrenamientos durante gran parte con lo cual Tiki ha ensayado con el ingrandés John Robert Semple como 10 durante casi toda la semana cambiando en la línea Semple jugó de primer centro en Burgos y Diego García de segundo entonces habían trabajado con Diego García de primero y Hanno Cher de segundo y con Semple de apertura finalmente Leiter se cogió un avión y se vino desde Bilbao con lo cual Leiter está jugando de titular Semple espera fuera en el banquillo su oportunidad ha cambiado los alas el otro día en los alas estaban jugando Emilien Caballé y Loco Lolo Lea y hoy están jugando Londoño y Monetti que yo creo que lo que están haciendo es sobre todo asegurar más físicamente porque saben que la presión va a ser alta de las patadas de Mariano y hoy el que está jugando por fuera esperando alguna contra es el Polinesio Lolo Lea que debe darle más juego en la abierta la patada es buena al filo del minuto 10 se pone 6 a 0 Brad Lindleiter el Sanitas Alcobendas Rugby toma la delantera y si nos fiamos por los resultados de la temporada pasada el pie va a ser el que marque la tónica del partido en la jornada 9 se enfrentaron en San Román el Aldro Energía Independiente y el Sanitas Alcobendas con victoria local 35-27 y en la jornada 20 en la vuelta en la de Saboyal porque estaba en obras las terrazas ganó el Alcobendas por la mínima por 3 puntos 30-27 si en un partido además que fue dominado todo el tiempo por el equipo santanderino y solo al final consiguió darle la vuelta en un partido muy accidentado en el que tuvo además de tener varias bajas tuvo lesiones durante el partido el equipo madrileño y bueno pues todo apunta a que el pie va a ser bastante protagonista en el partido pero yo creo que este Independiente también tiene buenos tres cuartos para proponer juego por fuera de hecho esta misma semana en la concentración de Santi Santos se lleva a jugadores del equipo santanderino como Nacho Puet como Mora como Contardi se lleva exactamente a 3 del equipo titular que vamos a repasar ahora mismo en la primera alineado por marcar Carlos Barros David González y Rubén Medina en la segunda Luke Williams y Manu Mora la tercera es para José García Joel Soria y Gastón Moreno la bisagra para Aldo Cornejo y el capitán Mariano García los centros Dani Mañero Ignacio Contardi Tayer Palmieri Víctor Sánchez serán los alas y de zaguero Ignacio Poet cuando ya propone juego el Aldro Energía buscando Cornejo ese balón jugando continuando el sentido de juego sobre Ignacio Contardi sobre Nacho uno de los estiletes del Independiente ahora agrupando con su delantera encontrándose con Mati Cabrera colosal en el contacto abriendo Mariano García ojo jugando con su 8 con Gastón Moreno intentaba jugar en continuidad no se entendió el balón va a ser violeta ahora hay la tensión si intentó sacar rápido el equipo de Alcobendas y bueno me dio la sensación de que en el último pase se pudo ser adelantado entró muy alto en el contacto Gastón Moreno intentó arreglarlo dando ese pase yo creo que sí habrán elegido entre Mele y Tuch sí, bueno al hilo de la Tuch hay que decir que Alcobendas está a punto de cerrar un jugador neazelandés un segunda de más de 2 metros y 125 kilos que por lo que me he podido enterar tendría ya incluso el contrato que le ha ofrecido Alcobendas para firmar y están esperando ya la firma y el transfer para que el jugador se pueda incorporar porque es una de las debilidades que ha detectado entre comillas Tiki en la segunda donde aún así bueno Chile Matías Cabrera está haciendo muy buenos partidos ya es un jugador muy consolidado y Jacob Henry Colland que es un jugador que puede jugar también de tercera de momento les está ayudando a salvar la papeleta sí, porque recordemos que en las últimas dos semifinales prácticamente en Pepe Rojo el gran debe fue la Tuch y eso es lo que intenta Subsanarty Kinsausti ahora mismo defendiendo Ignacio Contardi al contacto le frenan entre Faco Munilla y Loloea juega al abierto Mariano no entendió nadie se pase el que lo capturó fue Turi la defensa la presión del Sanitas Alcobenda surtiendo efecto llega Munilla ordena sus filas y ante el balón de recuperación jugaba la patada no la leyó bien la capturaba Aldo Cornejo lanzando a los suyos al contraataque a través de Ignacio Poet uno de esos jugadores llamados por Santi Santos para los leones Mariano García se lamentaba Ignacio Contardi al no capturar pide presión la pedía Iván Ramiro la patada no había nadie bien leída aún así jugaron con su primera línea el contra-rack lo acaba conquistando Rubén Medina ahora el golpe de castigo ya que Tití Futeu metió las manos de eso se lamentaban los jugadores les animan desde el banquillo ahí está las manos en el rack golpe de castigo una jugada propia de este inicio de temporada con muchas alternativas por uno y otro sí hemos visto que aparecía leyendo muy bien en defensa Arturo Turi está jugando hoy por la lesión de Nava que el otro día en una jugada desafortunada sufrió una fisura en el radio en el partido contra Burgos fue a placar y bueno tuvo un mal golpe y bueno pues se perderá probablemente estará entre cinco o seis semanas de baja se operó el mismo domingo el partido fue el sábado el domingo se operó y ha ido bien la operación esta semana hemos hablado con él y estaba bueno pues como un león enjaulado porque no le dejan hacer nada y estaba ya con ganas de empezar a intentar recuperar para volver lo antes posible sobre todo porque hay que recordar que en noviembre España tenía dos compromisos como los de Samoa y Namibia y probablemente no va a llegar en la que a priori pueda hacer una de sus últimas si no la última temporada en activo o al menos con el 15 del león David González no encontró a Joel Soria por eso le permitió al equipo Granota recuperar el oval pateó Bradley Leiter y ahora en la réplica no estuvo acertado el pateador del Aldro Energía no ganó metros se va a reiniciar en esa touch prácticamente a las puertas de la 22 cántabra Santi Ovejero juega sobre Mati Cabrera la referencia juega rápido sobre Faco Munilla pisa para adentro Jacob Cochlan ese rack tiene bastante presión por parte del Independiente también es una de las marcas de la casa cambia el sentido Faco Munilla Bradley Leiter pisa para adentro se marcha de uno acaba cerrándole la puerta Aldo Cornejo jugando rápido con Williams Griffiths pero cada vez que se queda de pie el jugador del Sanitas Alcobendas se echan en tromba la defensa del Aldro Energía de Independiente y recuperan el balón y le permite a Mariano García lanzar el oval prácticamente hasta nuestros dominios y ganar metros para su equipo y estamos viendo una de las marcas de la casa como decías que es la presión en los puntos de contacto han contrarraqueado ya en un par de ocasiones y han recuperado después de placaje también están más prestos los delanteros del equipo santanderino que los madrileños y eso tendrá que corregirlo Tiki que como hemos visto en esa touch desde que vino Urcade también han intentado apostar más por darle dinamismo al juego y lo que hacen es el delantero que carga antes de cargar contra la defensa y agruparla desplaza la pelota para que la pelota siga en continuo vamos que esté viva y tenga continuidad y puedan jugar un poco más afuera después de agruparla la defensa pues no se entendió ahí Santiago Vejero con su saltador fue directamente parcial piden mele y si no me equivoco la primera mele del partido se van a ver por primera vez las dos primeras líneas los dos packs de 8 muy planos en ataque los jugadores de Santander vamos a ver ahí está la fuerza de Titi tuvo que levantarla Gastón Moreno sobre Aldo Cornejo pisaba para adentro esperó los apoyos ahora llega toda la primera línea Cántabra ganando un metrito ordenando Mariano García no dejaron disputar ese rack entrando por el lateral Luke Williams el jugador sancionado o señalado por Jorge Molpeceres y hablábamos antes de los contra racks en este caso ha sido Alcobendas el que ha leído perfectamente que había un solo jugador no había postres había un jugador defendiendo la posición de la posición de la pelota han contrarraqueado me parece que han sido Chile y Turi y entre Matías Cabrera y Arturo Brasca pues han conseguido ganar la posesión para el equipo madrileño segunda oportunidad ahora para Santiago Vejero jugará sobre Adam Newton en las alturas de la conquista el internacional de Seve en español agrupa ganan metro a metro antes de que se frene la saca Faco Munilla sobre Diego García se mantuvo demasiado tiempo de pie cada vez que un jugador del Sanitas Alcobendas pelea arriba el independiente aprovecha la oportunidad y en lentez ese balón otro más Faco Munilla reciclándolo jugando sobre Chile ganando un metrito Matías Cabrera cambian el sentido la segunda vez que lo hace pisa para adentro Jan Ocher entre tres jugadores Faco Munilla la presión le llega Santiago Vejero en la personal le limpia Iván Ramiro poco a poco va cogiendo intensidad y volumen de juego la delantera del Sanitas Alcobendas Tití pasando el balón podría ser noticia sí pero fíjate que siempre pega el segundo delantero el primero no puede ir loco ha roto no se entendió otra vez en ese pase puede ojo a la contra siguen jugando en ventaja y se va a acabar ahí la jugada eso es lo que sanciona Jorge Molpeceres y oportunidad para el Sanitas Alcobendas que por ahora pese a que no está del todo acertado pero está más acertado que el Aldro Energía Independiente sí por lo menos está dominando el partido porque está teniendo la posesión y está jugando en el campo de los santanderinos ellos saben que Santander le cuesta mucho más avanzar salvo por las patadas de Mariano es un equipo más de tranco corto más de cargar en delantera y ahí hemos visto la aparición de Lolo Lea que ha roto bien una vez más la línea la cortina defensiva ha ganado la línea de ventaja pero una vez más no se ha entendido en el pase bien con el ala en este caso con Mauricio Londoño y bueno pues vamos poco a poco perfilando o conociendo el perfil de este jugador que es desequilibrante pero que tiene de momento problemas con las manos veremos a ver cuando se entiendan sus compañeros y él y sus compañeros igual esa capacidad de soltar el balón le acaba reportando muchos puntos pero lo que pueden ver ahora es esta parada llegando al minuto 20 propia de estas primeras y también de las últimas jornadas con este calor llegando al minuto 20 los árbitros decretan una parada para que los jugadores se hidraten y pues se pueda seguir manteniendo ese volumen de juego porque la verdad hoy hace una mañana prácticamente veraniega aquí en Alcobendas 34 grados dicta el el termómetro ahora mismo y aunque ustedes están mucho más confortables viendo este partido gracias a emisiones deportivas aquí la verdad se agradece el sol pero si es verdad que un poquito de sombra no nos vendría nada mal bueno de momento el partido está yo creo que respondiendo un poco a lo esperado Alcobendas que además hoy inaugura este flamante estadio de las terrazas con el nuevo césped artificial ha tomado la iniciativa delante de su afición es un equipo que va a intentar tener la pelota y a jugar rápido estamos viendo sobre todo en los ataques de delantera como nunca percute el primer delantero están jugando alejando un poco más la pelota para que no llegue la defensa y luego estamos viendo que trabaja bien Santander de momento pero no está sacando rédito de su trabajo delantera muy poca actividad en los tres cuartos del equipo del Independiente y viviendo un poco sobre todo en los defensivos de la patada de Mariano ahora el golpe de castigo cobrado por esa entrada o mala entrada de Tití del dorsal número uno del Alcobendas y si como decías quizás la tres cuartos un poquito apagada tanto Dani Mañero como Nacho Contardi están bien vigilados yo creo también porque a Contardi ya lo conocen bien saben que Poet es un jugador que se anima mucho a participar en el despliegue de sus tres cuartos y bueno pues esa buena vigilancia hace que al final Mariano tenga que apostar por Contardi con el balón precisamente no se entendió con Poet tiene que pisar para adentro Tayel Palmieri un buen tryman lo demostró la temporada pasada ese balón es lento se queja Aldo Cornejo se queja sin razón porque es retenido perfecta la acción de Jacob Cochland ese trabajo oscuro como bien decías prácticamente un tercera línea con un dorsal impropio el 4 igual que hay utility backs yo creo que el perfil de Cochland es utility forward y si hay un DBA en la liga Heineken y más con la marcha de Albertario el alto el de Alpordizia precisamente yo creo que son los centímetros y sí que se ve mucho jugador se puede intercambiar del 4 al 8 ese golpe de castigo Bradley Leiter no se lo piensa mira directamente a los palos en una patada bastante profunda prácticamente 50 metros si está centrada eso es cierto además responde entre comillas al lado favorable de su perfil diestro pero es verdad que hay 50 metros de todas maneras hemos visto ahora ya intentar un drop desde casi esa distancia con lo cual está con con ganas y bueno en estas semanas que han estado entrenando por primera vez en el en el campo Brad habrá pateado muchos balones incluso desde esta distancia seguro si de hecho el drop se marchaba desviado que no iba mal de fuerza se hace el silencio en las terrazas la concentración de Bradley Leiter el capitán comienza su patada y la patada no es nada buena se equivocó tanto en la potencia como en la dirección le dio tiempo a la zaga de Heraldro energía independiente reponerse y alejar tampoco mucho el ataque así que nueva opción Santi Ovejera comenzará poniendo en juego global entre la 22 y la 10 rival está claro que las órdenes de Chucho Mocimán al que vemos más delgado con ese desafío que está haciendo son jugar lo menos posible en su 22 y alejar todo lo que pueda Alcobendas ahora recuperan la touch lo cual les permite empezar a cargar vamos a ver si los tres cuartos son capaces de rentabilizar alguna jugada vamos a ver primero si sale ese balón porque Tití había echado el gancho lo acaban llevando al suelo balón injugable por lo tanto Mele para Sanitas Alcobendas eso es lo que está indicando Molpeceres estaba conversando con William Griffiths buena la reacción del Sanitas Alcobendas recordemos proponían ellos el lateral buena la defensa de Joel Soria Joel María Soria la robaba pero la reacción de la delantera de José Ignacio Inchausti permite ahora a su tres cuartos proponer juego ojo a Londoño entrando como un auténtico puñal sobre la defensa de Independiente Facundo con Lindleyter jugando sobre su tres cuartos sobre Yano Cher bueno el placaje de Dani Mañero y fíjate como pierden metros cada vez que juegan con la delantera otra más Iván Ramiro sobre Lindleyter se adelantaba Manu Mora se acaba yendo Lindleyter juega sobre el contacto lo entendió bien su compañero Facu Munilla agotando el sentido bueno era Iván Ramiro Facu Munilla estaba en el rack anterior ahora sí con el pie ojo a la velocidad de Londoño ese balón bota alto la disputa entre Londoño y Víctor Sánchez acabó con lateral jugó rápido el Independiente la patada de Ignacio Poet pone la touch donde está marcando ahora mismo el linier casi casi en la 10 verde y veíamos en esa jugada como desplegaba la línea de tres cuartos el equipo de Alcobendas era Jano Cher el que cargaba y le pedían corre recto que es algo en lo que ha insistido Urcade en estas dos semanas que ha trabajado con el equipo madrileño Urcade sobre todo decía que se lateraliza mucho el juego de los tres cuartos aquí en España que él veía que no se corría recto y que así no se podía ganar metros y es una de las cosas que ha trabajado no solo con los tres cuartos también con los delanteros es cierto que los delanteros van más recto porque van más a la percusión y los tres cuartos van intentando buscar la evasión pero él les pedía que corrieran recto y vamos a ver si al final corren recto buen internado ahora de Turi Brasca el pase del Inleiter otra remetida más frenaron en seco a Iván Ramiro balón recuperado impresionante la presión defensiva y como bien decía Surcade pedía juego más sencillo que es lo que él vivió cuando vinieron el recién campeón del mundo Head Coach de los All Blacks a ayudarles con los Pumas les decía una frase que les machacaba 9-12 ensayo eso es ellos hicieron una presentación del plan de juego de los Pumas a Graham Henry Graham Henry aplaudió la presentación y les dijo este juego que ustedes han armado no lo he armado yo ni con los All Blacks pero tienen un problema no saben pasar la pelota si no saben pasar la pelota no les vale y si necesitan tres jugadores en sitios donde solo tiene que ir uno hay otra posición del campo donde están ustedes echando en falta a esos dos jugadores entonces les pidieron una receta para hacerlo y su receta fue 9-12 stride a lo que ellos respondieron que con Manonu es muy fácil hacer esa receta y él les dijo que daba igual quien fuera el 12 pero que la jugada cada pelota para cada jugador tenía que significar que tenía que acabar en ensayo y solo con esa determinación podía explicar cómo jugaban los All Blacks la patada buenísima de Mariano García encontró esa fisura entre Loco Loloea y Mauri Londoño ganó muchísimos metros y yo creo que es la primera vez que se sacude la presión el Aldo de la Energía Independiente Rugby Club y manda al Sanitas quitando los saques de centro dentro de su 22 Sí en su 22 yo creo que ni ha entrado porque el golpe que patió Mariano que era más o menos accesible a la derecha fue fuera de 22 entre la línea de 40 y 22 vamos a ver ahora qué proponen si una carga con la delantera Santiago Ejero encontró a Jacob jugó rápido desde el suelo para agrupar con su delantera y coger más ángulos se dispone el inlater justo detrás del rack aunque parece que va a ser Faco Munilla el encargado de lanzar esa patada profundísima encontrándole la espalda a Víctor Sánchez este aunque no esté convocado con los leones hay que decir que ha sido leoncito sub 18 y sub 20 una de las joyas de la cantera cántabra y ahora la réplica del Alcobendas mandando a su 10 al Independiente para proponer el juego David González ahora quien leyó bien la touch contraria fue la delantera del Sanitas Alcobendas propone Faco Munilla pide una célula de sus delanteros ahí lo tiene Santiago Ejero a la guerra muy alto entraron a defenderle ganó metros Faco Munilla de nuevo Bradley Leiter el redoble bien leído por Nacho Contardi curtido en mil batallas el león y propicia la recuperación de su equipo muy bien Contardi ahí que vio el loop que trabajaba Brad con su primer centro con Diego García con el que ha jugado mucho rugby durante estos últimos años vamos a ver ahora Mariano que meterá a su equipo en 22 yo insisto un poco en que creo que en la zona de contacto está teniendo problemas Alcobendas sobre todo cuando no están organizados y trabajan habíamos visto que esa jugada venía de una unidad de tres delanteros lo hizo bien pero en la salida de la pelota los contactos del equipo santanderino son muy muy fuertes vamos a ver ahora que proponen si tres cuartos o van a cargar con delantera otra tucha en la que no aciertan los bisontes tiene que hacérselo mirar la recuperó Adam Newton el balón vuela hacia territorio del independiente después de la patada profundísima del Inleiter Poet replica sin mucha fortuna sin apenas ganar metros y ahora opción para el Alcobendas desde más allá de la 10 rival mucho respeto y muchos errores de momento entendemos que es principio de temporada y están todavía ajustándose nuevos sistemas y con compañeros nuevos y la explicación vendría por ahí si nos comentaba Chucho Mocimán que prácticamente el grupo lleva trabajando dos semanas y aún así le ha valido para ser el primer líder de esta liga Heineken Iván Ramiro durísimo al contacto aún así llegó quien si no Nacho Contardi el cambio de sentido Faco Munilla jugando por dos espaldas le llega a Loco con Mauri Londoño pisa para adentro dos veces le acaba cerrando la puerta Luke Williams Faco Munilla ojo porque han pisado el acelerador Iván Ramiro de espaldas jugaba sobre William Griffiths se mantiene de pie que es lo que no tiene que hacer los jugadores del Sanitas Alcobendas Munilla intenta la personal la acaban llevando al suelo Diego jugando sobre Turi Brasca ojo porque tiene superioridad le llega el balón a Monetti huele sangre se mantiene de pie se queda tan solo un metro le limpia a sus compañeros llega Faco Munilla jugando a Ras con su segundo centro y llega el primer ensayo de Llano Cher en la primera jugada con rapidez en la primera jugada donde se pudo ver el ADN del Sanitas Alcobenda rugby de Tikin Chausti primer ensayo mandan los locales 11-0 si yo creo que en este caso han cumplido casi los mandamientos que hablábamos antes que les ha pedido Urcade han corrido recto han ganado metros han hecho tomar decisiones a la defensa contraria como tenían superioridad han ido fijando y pasando y al final es cierto que se ha quedado Manetti ahí a un metro pero han acudido rápido los compañeros a limpiar el rack y Faco ha esperado muy bien la entrada en plano del segundo centro de Alcobendas que ha encontrado el intervalo y en una bonita jugada ha logrado el primer ensayo entiendo que Mocimán no estará contento con el balance defensivo de su equipo que primero ha permitido la superioridad aquí y luego sobre todo a raíz del rack no ha defendido bien es que han jugado dos racks por el cerrado y aún así seguía teniendo superioridad Alcobendas o sea el balance defensivo no ha sido bueno por eso te digo creo que están defendiendo muy bien en delantera aunque me da la sensación de que Tiki se ha dado cuenta y por eso están cargando siempre con el segundo delantero para alejar la pelota del agrupamiento lo más posible pero cuando consiguen sacar la pelota afuera es cuando de verdad están haciendo daño si van bien acompañados en este caso y van tan bien acompañados que estaba Turi Brasca uno de los flankers de la tercera acompañando en la jugada se hace el silencio en las terrazas Brad mirando palos ahora sí va a poner el 13 a 0 prácticamente en el 35 golpe sobre la mesa del Sanitas Alcobendas y por ahora impotencia en el Aldo Energía Independiente ya que no ha podido rascar nada de botín en sus circunstancias en campo contrario y es raro porque tienen al segundo máximo anotador de la Liga Génica en sus filas Mariano García precisamente quien reinicia el juego ahora quien no estuvo acertado fue la delantera del Alcobendas en esa recepción aunque votó detrás de ellos por lo tanto será el propio Alcobendas quien reinicie Santiago Vejero proponen reducida a Magaba jugará con Chile en la corta a una mano Paco Munilla encuentra la presión sale corriendo se va a marchar ganando muchísimos metros juega directamente sobre Iván Ramiro ojo porque se marcha como una exhalación hacia los palos le acaban llevando al suelo sigue teniendo superioridad y Mauri Londoño va a conseguir un ensayo importantísimo poniendo el 18 a 0 en tan solo 3 minutos si estamos viendo que cuando superan la primera estructura defensiva no la cortina sino la estructura defensiva del equipo de Santander están teniendo muchos problemas para reordenarse en este caso está muy inteligente Facu Munilla que ha sido el que ha roto la cortina defensiva y ha progresado muchos metros no encontraba apoyo al final ha visto que venía ramba por medio que ha ganado también unos cuantos han llegado rápido al rack a limpiar ha sido Chile el que ha limpio al jugador y Londoño que venía detrás ha recogido la pelota y ha ensayado entre palos da la sensación de que Santander está empezando a sufrir no sé si es por el calor porque los están moviendo pero ya no llegan tan frescos a los puntos de contacto están llegando tarde y eso está haciendo que Alcobendas pueda empezar a desplegar su juego impresionante la jugada individual de Facu Munilla y ahí tienen la transformación dos más para Brandlin Leiter 20-0 para el Sanitas Alcobenda a rugby a tan solo dos ensayos del punto bonus y decía impresionante la jugada individual de Facu sale, rompe un placaje y después inteligentemente se marcha al centro para que le cierre la puerta los dos defensores dejando solo Iván Ramiro lástima que quien llegó el primero al apoyo era Iván Ramiro porque llega a ser directamente Mori Londoño y hubiese acabado mucho antes la jugada yo creo que Munilla está siendo de los jugadores de la liga de momento el otro día en el partido con Burgos se echó el equipo a la espalda de hecho consiguió el ensayo que metió el equipo el equipo perdía 23-13 a falta de 5 minutos metió un ensayo de un saque rápido de golpe en el que rompió la línea y está muy listo está leyendo bien las defensas contrarias está viendo donde sufren los equipos y está trabajando justo ahí en ese intervalo en las zonas de debilidad de los rivales y bueno el premio ha sido que lo vuelve a llevar Santi Santos a la selección la Sancugat y además con bastantes visos de que sea uno de los dos mediomelés de la selección importantes durante todo el año objetivamente este leoncito campeón de Europa sub-18 en Francia fue uno de los bastiones de esa selección integrada también por Pablo Fontes también jugó en Alcobendas y ojo a la réplica del Independiente pone la directa primer ensayo en una de sus jugadas favoritas el Moll no tenían engrasada la touch no importó Manu Mora no logró conectarlo pero en segunda instancia la delantera de los bisontes rompe ese cero en el marcador y cuando apenas quedan segundos para que termine esta primera parte pone el 20 a 5 si se quita del marcador ese incómodo cero y yo creo que les daba un poco de oxígeno especialmente anímico el partido les está resultando muy incómodo no están pudiendo proponer su juego en ataque sobre todo en defensa han tenido una primera media hora bastante notable yo creo en la que han trabajado bien los puntos de encuentro pero a raíz de que han empezado a llegar un poquito tarde a esos puntos de encuentro y la velocidad y la dinámica de Facu y de Brad ha empezado a generar espacio bueno pues está sufriendo mucho independiente ahora con ese mol han metido su primer ensayo y vamos a ver cómo cómo salen en esta segunda parte porque está a punto de terminar esta primera 27 los dos puntos extra gracias al pie de Mariano García jugador que ya suma 16 puntos tras dos jornadas en esta Liga Heineken la patada profundísima de reinicio del inleter le llega el docornejo la pide Mariano García la marcha pues prácticamente hasta nuestra cámara la tocó Chile en la presión por lo tanto jugada redonda para Independiente ganan metros conservan la posesión juegan reducida cinco delanteros en el alineamiento entran Manu Mora canta jugará directamente sobre José García jugando rápido ahora sobre Gastón Moreno agrupando con su delantera juega por la espalda de Manu Mora la patada de Mariano García se ha dado cuenta que tiene que jugar en campo contrario Monetti con todo el tiempo del mundo demasiado larga fue esa patada se lamenta el hispano argentino era buena la idea pero la ejecución se le fue un poco pero tiene que ir arriesgando tiene que ir intentando meter a Alcobendas en su campo porque es la única posibilidad que tiene de que el equipo vaya sumando y sobre todo que también sufra Alcobendas que está muy cómodo en el partido yo creo y ahora se mueve casi hasta nuestros dominios Chucho Mocimán como decías impresionante su desafío try again cuando ahora Fakumunilla introduce en la melé le llega Iván Ramiro se levanta Turi Brasca ha llevado un rato ya levantado juega con Lindleiter le llega a Loco ojo porque puede hacer mucho daño pisa para adentro Mauri Londoño ya está preparada la delantera con el chileno Diego juega sobre él rápido sobre el Turi Brasca otro balón lento y ahora lo hicieron en golpe de castigo y va a ser amarilla vamos a ver vamos a ver para quién lo que es seguro es que va a comenzar el Aldro Energía independiente rugby club la segunda parte con un hombre menos porque al menos por nuestro reloj el tiempo está cumplido 10 minutos con 14 el equipo de Tristán Mocimán y opción para que al filo del descanso Bradley Leiter sume 3 puntos más para los suyos poniéndoles a una distancia de 16 tantos es gasto moreno el jugador que ha visto la amarilla por esa acción de antijuego según decretaba Molpeceres y ahí vemos el golpe la patada es buena 23-7 se cierra de esta manera la primera parte 16 arriba el equipo de Tiki Inchausti mucho tiene que cambiar el Aldro Energía independiente rugby club si quiere poner en problemas al equipo hoy local y al igual que los jugadores nosotros nos vamos a marchar a un merecido descanso les esperamos a todos aquí en emisiones deportivas con la segunda parte del partidazo de la segunda jornada de la liga Heineken cuando primera imprecisión no capturó el Aldro Energía independiente rugby club ese oval por lo tanto el reinicio le sale redondo a los hombres de Tiki Inchausti a priori según podemos ver parece que no hay cambios estamos ya Santi Ovejero espera espera el encargado de lanzar no permite el alineamiento Jorge Molpeceres claro venga estamos escuchando que mantengan el espacio sobre todo en el pasillo también en directo como la tercera voz con esa brillante producción de terrible alineamiento el mall formado juega sobre Diego García el reverso jugando en continuación sobre el Turi Brasca bien frenado el Alcobendas que huele sangre y Monetti va a conseguir la tercera marca Monetti también integrante de ese equipo sub-18 campeón de Europa en Francia se entendió a las mil maravillas con Faco Munilla explotando un cerrado que había quedado inadvertido para la defensa del equipo de Chucho Mocimán 28-7 mucho por remontar por parte de Independiente si volvemos a ver que el equipo trabaja bien la defensa de las dos primeras fases las tres primeras fases está ordenado frenan bien los contactos y trabajan en esta línea el rack pero después cuando hay alguna algún cambio de juego como hemos visto el trabajo en este caso de Faco por el cerrado no están organizados bien o no están bien ordenados y acaban sufriendo el ataque del equipo contrario tres ensayos dos de ellos Faco ha sido protagonista en el que ha roto por el centro y ha acabado ensayando Londoño y en este caso con este con este gran pase que le ha dado a Monetti para que por el cerrado anotase el tercer ensayo del equipo de Alcomenda turno ahora para intentar los dos extra para Alin Leiter muy muy complicada pese a que tiene a su favor el efecto y están en inferioridad hay que recordar encima por la expulsión de Gastón Moreno se marchó por muy poquito se mantiene el 28 a 7 21 arriba tres ensayos transformados de distancia para los locales capitán seguís tardando mucho 37 minutos aún por disputarse estaba comentándole Jorge Morpeceres al capitán que como escuchaban los espectadores que tardan mucho en irse del placaje los jugadores de Independiente les pedía que después de placar desaparezcan ahí se equivocó Turi Hugo Abán se lamenta el tercera línea del Sanitas Alcomenda Rugby y me van a perdonar si en algún momento corto a Jorge Morpeceres pero es que yo no tengo la escucha directa segunda nueve recto estamos oportunidad ahora para el alto energía se suma Dani Mañero como tercera recordemos están formando con un hombre menos no está estable por ahora 10 puntos es la ventaja que han sacado con esta exclusión aguantad y sigue habiendo problemas entre Tití y Carlos Barros Cratch y Rubén Medina perdón debería haberlo molpeceres que están en ese lado impresionante la fortaleza se levanta como una exhalación José García se queda tan solo 7 metros Aldo Cornejo ordenando a su delantera levantarse desde el rack le cierra la puerta Paco Munillas se quedan a 5 metros otra remetida más el pick and go incansable dos bisontes una más ahora sí parece que Aldo Cornejo empieza a ordenar a su tres cuartos ese balón era golpe de castigo 9 y ojo y ojo porque Jorge llama a Paco Munilla hay un rack ya no se pueden meter manos confirmo sin manos no dejo jugar y como han podido escuchar y ahora yo también puedo escuchar gracias David se va a marchar Paco Munilla igualdad numérica los siguientes 5 minutos 14 contra 14 es un cambio había avisado en el rack que quería detrás a la defensa se adelantó Munilla y por eso le ha le ha enseñado la tarjeta amarilla ahora sí está trabajando la delantera otra vez el equipo está independiente y vamos a ver si son capaces de sacar crédito sobre todo ahora que ya están en igualdad numérica antes estaban en inferioridad y aún así estaban ganando metros con el puja de su volantera déjame por aquí el último ensayador Maretti se va a poner de 9 los tiempos marcados por Molpeceres introduce Aldo Cornejo el mismo la levanta el pase a la remanguilla intentaba jugar por el cerrado juega en continuidad con Nacho Contardi se intentaba cambiar de lado muy centrado el ataque del independiente encontró esa pierna es golpe de castigo quietos y vamos a ver desde el rack no se puede actuar sobre el medio de Melee no se puede actuar más claro agua y ojo porque si algo puede arruinar del partido ahora Alcobendas son las indisciplinas de juego vale vamos a ver palos que pide Mariano García palos no nos sorprende suban y reciben patada déjame déjame comentarte no quiero tonterías vale ya está ya vigilo la meta y punto vale pero sobre todo no quiero tonterías llevamos 7 minutos y ya ha habido dos rifirrafes no quiero más que nos hemos encontronazos vale al vuestro minuto y medio rifirrafes no está todavía en el vocabulario de atrás por eso le ha comentado lo de los encontronazos pero es verdad que ha habido un par de jugadas que no venían a cuento y bueno pues en este caso ha sufrido Alcobendas en defensa bueno de hecho es que el comentario ayuda Alcobendas o sea simplemente decir oye mantener la cabeza fría porque si no pasa esto mismo tres puntos más para Mariano García se ponen a 18 cuando se disponen cuando nos chiva nuestro realizador David García que el Barça pierde contra al revés el Brak pierde contra el Barça 7-10 lo que no deja de ser noticia porque lo que ya era noticia que tras la primera jornada el Brak estaba penúltimo se puede mantener bueno de hecho esta mañana era último efectivamente uno algo que era temporal pero no sé desde cuándo hace mucho tiempo número uno número cuatro hace dos temporadas me acuerdo que fue noticia porque era la primera en tres que no estaba dentro de la zona de playoff así que habría que remontar mucho más cuando vemos los primeros cambios entran Bulaccio y ha entrado también si no me equivoco Fabián Collado se retiran David González y Rubén Medina queda todavía 30 segundos una jugada por lo tanto habrá entrado Joaquín Domínguez cuando quieras anotados los cambios Lindleyter reinicia el juego altísima la patada ahora sí la entendieron bien José García yendo al suelo cuando en la siguiente jugada podrá volver Gastón Moreno y el balón pasará a ser morado de nuevo recupera en este caso es superioridad porque el que está fuera ahora está Comunilla y está con un jugador más el equipo Santanderino le indicaban a Monetti por donde tenía que formar el ahora medio melé de Sanitas Alcobendas y vamos a ver por favor si el cambio en primera línea le permite y está la melé muy inestable ¿vale? al Independiente disputar la melé vamos 8 dentro 8 dentro madre mía de todo lo que tiene que estar atento un árbitro forman ya chocan las dos primeras líneas introduce Monetti la recoge de los pies de Iván Ramiro en la cruz ojo a Diego García el balón se quedó dentro para Loco le llevan al suelo no, no, no ya está bien intentan el contra-rack bien respondido por los apoyos de conservación del Sanitas Alcobenda Rugby Lindletter de 9 con Iván Ramiro amagaba el pase otro de los martillos cuando recuperó el balón el aldo de energía y ahora con el pie gana metros Ignacio Poet ya, lo siento pero no lo he visto lo siento es que estaba en el suelo he salido lo sé, lo sé pero no lo he visto escuchan a Bradley Leiter hablando con Jorge Molpeceres que siendo muy sincero admite que no ha podido verlo con mucha normalidad lo cual está bien porque hay veces que no podrán ver cosas y es un agente más del juego y Brad que lo ha encajado con naturalidad Santiago Vejero jugando sobre Matías Cabrera Monetti para Lindletter Diego García rápida la transición ojo la corbata sobre Turi Brasca jugando en ventaja y ahora bien Jorge Molpeceres llamando la atención a Turi ya ha cogido la matrícula huele sangre el Sanitas Alcobendas el chileno sobre tres defensores ahora Lindletter en la personal se mantiene de pie le trazaba esa cruz Loloea si no me equivoco se acabó la ventaja ya no tiene el brazo en alto déjalo ya verde fuera Monetti atrás vuelta al ritmo lento jugando sobre la delantera otra más para el chileno para Mati Cabrera y parece que llama al orden a Joaquín Domínguez ahí lo tienen tuvo que ver algo más un puñetazo lo ha justificado con que le estaban agarrando se levanta y le da un puñetazo ahí lo hemos escuchado justo se lamentaba Manu Mora y Brad que está frente a palos a 25 metros pide el tí para patear está el partido ensuciado porque están ensuciando mucho en los puntos de contacto estamos desde luego en el momento clave del partido porque en cuanto hay un golpe de castigo marcamos los 10 metros no nos quedamos mirando marcamos los 10 metros vale sobre todo tú Mique que esta vez no estás con los escuchamos la conversación con los linieres te decía que están en un momento clave porque si consigue meter otro ensayo independiente se meterá en el partido y si el que ensaya es Alcobendas pues romperá definitivamente el choque a falta de 25 minutos para el final y por eso estamos viendo eso yo creo cómo se está ensuciando el partido cómo se están ocurriendo cosas que no tienen mucho que ver con el juego y bueno pues todo el mundo es consciente de la importancia de cada lance en este momento cuando ya está calentando Facu Munilla poco le resta para entrar tan solo un minuto ahí está con Willy Rado el Santanderino que fue jugador de Alcobendas y que este año no está con el equipo porque está preparando posiciones para Bombero la patada es buena tres más 31-10 sigue ampliando su ventaja poco a poco el equipo local el reinicio de Mariano García la patada altísima la pelea Adam Newton y es golpe de castigo porque fue a van la jugó por delante Griffiths ahí lo tienen no estaba muy de acuerdo Adam Newton pero poco tiene que opinar el 7 de Alcobendas Mariano García pone a 5 metros a su equipo en la jugada que desencadenó el primer ensayo y único por el momento de los bisontes Leo Bulacio con el oval forman reducida canta Manu Mora sobre él el oval Aldo Cornejo la recicla como ha podido las manos de Adam Newton Luke Williams avisando a sus compañeros que tienen que levantarse pronto la segunda funcionando saliendo a ras Bulacio le mantienen de pie Cornejo José García otra más Mariano García jugando sobre Nacho Contardi García en el salto la va a encontrar Loloeda vamos a ver la abeja en un alarde ahora sí se ha entendido con su compañero a la remanguillé pero golpe de castigo saca rápido Poet vamos a ver en qué queda porque en teoría estaba en fuera de juego la defensa y bien hecho por parte de Jorge Molpeceres porque esto podía acabar con más indisciplinas al no haber 10 metros ahí está se los concede está el partido muy desordenado entre las expulsiones y que están los jugadores ya especialmente muy obligados independientes a forzar pues están pasando muchas cosas en cuanto a donde está la pelota y especialmente donde no está donde no está vamos a ver la tucha ahora está defendiendo bien Alcobendas ahora Leo Bulacio eso es sobre Manu Mora ahora sí erigiéndose la referencia atrás de los bisontes ese balón es lento no lentísimo lo avisa Molpeceres tienen que jugarlo van a salir a ras sin problemas sin problemas para la defensa de Alcobendas otra más Luke Williams viéndoselas con Williams Griffiths Aldo Cornejo buscando a Mariano García encontrándolo tira para adentro agrupando cerquita de su delantera trabadísimo el fuego e Iván Ramiro hay que jugar de pie vas al suelo y esperas que te levanten no puede ser atrás lo escuchábamos la desesperación de Manu Mora que prácticamente Cuclillas habla con el árbitro vale y es consciente Mariano García que de tres en tres no le dan la vuelta queda tan solo poco más de 20 minutos 31-10 cuando repasamos aprovechamos esta mini pausa para repasar todos los marcadores en juego la unión esportiva Sambollana pierde 5-21 frente al sirve está en El Salvador el braque es entrepinares leado a la vuelta 22-10 le queda media hora más que en este partido ahora ojo a la touch forman el MOL siguen sumando le intentó trabar un jugador del Alcobendas saliendo ahora Arras un delantero otro más Mariano García lanzando a Nacho Contardi buen sacaje de Londoño el balón sigue vivo García la deja de cualquier manera ante la presión de la defensa del Alcobendas vamos a ir a la mele y el último resultó que nos quedaba la Vila 15 hubo Colina Klinik 13 en estos dos últimos partidos empezaron a las 12 y media tienen todavía bastante juego número 2 cambio va a salir Dani Marrón muy buena la acción defensiva de Londoño sobre Contardi que es un jugador con un contacto descomunal y que además era yo creo que la gran baza en esa jugada en la que largaba muy cerca de la línea de número 15 cambio de la línea de marca perdón y otro cambio más se va a marchar Loco Loloea y Nacho Martínez antiguo colegial va a entrar al terreno de juego un seguro de vida al pie al contacto ¿y vosotros quién hacéis el cambio? vale vale debemos agua sí está el tiempo parado y como escuchan parada para hidratarse minuto 20 de la segunda parte y Dani Marrón entra directamente con una touch en su 5 para ponerle su pence bueno vamos a ver porque Alcobendas yo creo que está en este momento jugándose el triunfo con esta defensa que está haciendo no mantiene en su 22 lleva un rato independiente metido en la 22 del equipo de Madrid si no son capaces de salir sin encajar en el ensayo pues tendrán bastante parte del partido ganado si meten el ensayo pues les tocará sufrir todavía estos 20 minutos que quedan de momento de momento está aguantando bien estamos viendo que sí están cometiendo golpes mismo golpeceres decía que se está trabajando no se está trabajando sobre los pies se están dejando caer y los placadores no están saliendo rápido tanto en un equipo como en el otro vamos a ver si esos golpes también marcan porque desde que empezó la primera parte en estos 20 minutos no ha habido ni un minuto en el que haya habido 30 jugadores en el campo siempre ha habido algún equipo de inferioridad arrancamos Dani Marron juega directamente sobre Jakob Koglant y parcial capitán lo achacaremos a que está frío y acaba de entrar bueno no es lo ideal empezar directamente sin ser una de sus especialidades es verdad que en Mele es fortísimo y conocedor de ello Bulacio pide directamente lateral también juega rápido sobre Manu Mora tampoco se entendieron como si fuese un rebote José García lo gana en lo alto balón lentísimo se queja a la delantera de las manos en el rack balón injugable último equipo que avanza a verdes Mele Verdes vamos a la Mele se quejaban de que Koglant estaba encima del placador era el placador y no dejaba liberar la pelota aquí ahora en la Mele pero están pasando muchas cosas ahora en las zonas de contacto y no todas están dentro del reglamento bueno desde luego este ritmo lento le beneficia al Cobendas si también hace mucho calor insistimos a los espectadores que no están en las terrazas hace mucho calor y es normal que los jugadores vayan entra en el cambio al tener un primera línea menos Alan Daniel Sanillo sigue esperando Joaquín Manuel Domínguez su turno y José García salía lesionado creo que es el tobillo yo creo que están aprovechando por la expulsión para atenderle José uno, 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 uno dale, dale introduce Aldo Cornejo le llega el balón a Gastón Moreno salía de lateral lo acaba arreglando Mariano García tiene que limpiar Aldo Cornejo se deja ese balón detrás intentaba salir a ras José García o Manu Mora José García es el que está es verdad efectivamente le estaban poniendo hielo en el tobillo me parece pero bueno de momento va salvando al Cobendas la defensa como puede pero están sufriendo porque está trabajando mucho físicamente la delantera del equipo de Santander pues no acaban de conseguir ese ensayo que les meta en el partido son muchos kilos es una hora de partido hace calor estamos casi de pretemporada que eso también es mucho volumen de trabajo en estas últimas semanas introduce Facu Munilla Iván Ramiro se levanta salva el primer placaje le acaba llegando al suelo el segundo libera y se levanta como marcan los cánones ahora problemas para limpiarle para sus compañeros ventaja y golpe de castigo por no dejar liberar y Pacu Munilla parecía que la quería jugar rápida o al menos quería provocar esto mismo vale sí espera capitán retorna Joaquín Manuel Domínguez ojo porque llaman al capitán escuchamos el placador se tiene que ir inmediatamente ya está no, no, no lo están cogiendo el placador fuera inmediatamente ya está bueno es algo que les funcionó en los primeros minutos con el cansancio empezaron a hacer golpes y se marcha Carlos Mateo Barros entra en su lugar Ernesto José Olmedo y siguen atendiendo a José García ya han efectuado ese cambio espera lo está apuntando efectivamente y el que está preparado es José María Viana cambio más conocido como C que hizo el otro día un buen partido en Burgos aguantó una hora en el campo que fue bastante para el castigo que le sometió Burgos y ahora le da la alternativa a Nico Griffith para mantener la exigencia sobre todo en esa lucha física que están teniendo con la delantera de Santander Bulacio perdón Dani Marrón perfecta sobre Newton el autor del primer ensayo Jan Ocher entrando vertical sobre la defensa busca el balón Munilla Cadarra que es una batalla balón injugable avanzaba el conjunto morado Mele para ellos balón injugable último equipo que avanzan granates balón granate en los últimos 10 minutos prácticamente no se ha jugado nada nada está el partido muy trabado antes era por la defensa de la coventa que estaba intentando como podía solventar las cometidas de la delantera de Independiente y Independiente como ha dicho varias veces porque los placadores no se retiran ojo al cerrado Facu Munilla la patada la cargan Nacho Martínez y Mauri Londoño no llega ninguno pero sirve para ganar muchísimos metros encerrar al Aldro Energía Independiente Rugby Club en su 5 recordemos llegaban los dos equipos primero el conjunto cántabro y sexto Sanitas Alcomenda Rugby después de ganar los dos partidos en la primera jornada de manera muy distinta el Aldro Energía ganaba 54-21 y el Sanitas Alcomendas vencía por la mínima 23-25 al Sanitas al Hugo Colina Clinic la conquistó de aquella manera el Aldro Energía suma otra fase más ese balón si sale va a ser un milagro no, no, no más nervios vale vamos a acabar con este tema Matías Cabrera le increpaba a Alan Daniel Sanillo y escuchamos cómo queda o queremos jugar o paro el juego completamente y no solo un minuto más os lo advierto teníais la posibilidad de liberar y para forzar un golpe a vuestro favor habéis escondido el balón vale a partir de ahora no quiero una tontería ¿de acuerdo? para los dos si no me voy a encargar yo de pararlo todo no se va a jugar más si no lo queréis ¿vale? vale bueno hay que recordar que Sanitas está un ensayo del balón y también Santander en cualquier caso intentará acercarse para rescatar por lo menos el bonus defensivo del que está a dos ensayos todavía número 6 número 6 vale se incorpora también Carlos Rodríguez por Turi Brasca un jugador que actúa con el B por cierto ayer en el B hubo una lesión grave de Juan el medio melé del equipo que estaba llamado a ser el suplente de Facu Monilla y tuvo los cruzados ya está lo cual es una mala noticia para el equipo de Alcobenda pero bueno esperemos que tenga una recuperación rápida forma Esteban a los 20 minutos del partido de ayer contra Arquitectura despejan el peligro traen prácticamente el juego hasta nuestra posición Dani Marrón el encargado de proponer desde el lateral se queja del pasillo pasillo verdes pasillo pasillo más canta Adam Newton le llega a Iván Ramiro a Rama Lilleter jugando por la espalda encontrando a Mauri Londoño muy activo durante todo el partido Ignacio Contardi trataba de echarle el lazo a ese balón Dani Marrón en la cinta quitándose de encima a Manu Mora jugando ahora por el cerrado se queja y es que es verdad tiene que estar avisando prácticamente de todo Jorge Molpeceres ojo ahora por el cerrado otra más para Monetti el uno contra uno contra Nacho Poet el zaguero de Independiente lo solventó y si el otro día tuvieron problemas en Burgos con las alas y el zaguero hoy el back three por así decirlo de Alcomendas está trabajando muy bien tanto Mondoño como Monetti e incluso Lolo Lea cuando ha participado en el juego lo han hecho muy bien pasillo claro controlenme su pasillo Volacio canta Manu Mora le escuchan atentos sus compañeros amagan la larga no se enteran pero aún así la recoge Joel María Soria que prácticamente sin saltar puede ser el hombre que más capturas ha hecho por parte de los cántabros Cornejo jugando sobre García amaga el pase le acaba comiendo Iván Ramiro un mal compañero de baile Cornejo la amagaba bien se marcha del primer placaje Ignacio Contardi entrando a limpiar a su medio Mele la levantaba Mariano García el placaje alto sobre Gastón Moreno del que se queja el banquillo de Independiente se deja en ese balón detrás lo recicla Nacho Contardi durísimo Diego García al contacto Aldo Cornejo jugando sobre Gastón Moreno incansable percutiendo sobre la defensa madrileña Aldo Cornejo jugando Mariano con el pie después de no haber conseguido avanzar en las últimas dos acometidas su equipo la réplica de Nacho Martínez Boleón para dejar a su equipo dentro de la 22 rival aplauso para el ala madrileño no es para menos ojo porque juega rápido un balón que me quería recordar al de Barrett de los All Blacks contra Sudáfrica pero ese acabó con disgusto de hecho metió a Sudáfrica en el partido y acabaron pagándolo pero bueno en este caso ya había marcado sale por aquí sale por aquí jugamos se marcha Londoño entra Emilien Cabal uno de los Trayman del año pasado en la división de Norvés y se va Londoño que ha hecho un partidazo tanto en lo ofensivo como en lo defensivo altísimo Gastón Moreno le llega el balón a Dani Mañero le cierra la puerta a Emilien recupera el balón lo recuperó en golpe 13 se forma el rack y juega con la mano Chile pide disciplina venga Rojos 7 minutos para el final del encuentro vamos a ver ahora el pasillo Bulacio completa Chile la toca el balón se queda para que lo recoja Sanillo monta el mall lo acaban derrumbando Cornejo jugando sobre Olmedo otra más el balón se queda bajito lo reciclan así Mariano vuelve el balón para Ignacio Poet siempre talentoso sacaba la mano cometió esa infracción adelantado balón Morado la verdad es que Poet mejora todas las pelotas que toca siempre se encuentra ante algún problema pero la toma de decisiones es buena y siempre acaba dejando la pelota algún compañero en mejor disposición de la que ha recibido parece que el tiempo pasa diferente para Poet es capaz de eso un balón muy comprometido lo ve con antelación tiene la sangre fría para trabajar dentro de la defensa del equipo contrario ver dónde están ver dónde están sus compañeros y decidir bien y sigue todo igual en el Unión Esportiva San Boyano Silvestre en El Salvador ahora justo cambia el marcador 5-26 el brackets entre Pinares gana 19-13 al Barça Rugby y la Vila pierde 15-20 ante el recién ascendido Hugo Colina Klinic ese partido es importante más que por el resultado que también lo es porque son dos equipos que van a estar peleando abajo porque es muy temprano y el ánimo que deje en el equipo que gane será importante para cometer todo lo que queda de temporada por delante tenían esa espinita los jugadores de Burgos por el ascenso que perdieron precisamente en este campo en el último minuto aún así reconocían que les venía bien haber estado un año más madurando pero efectivamente y es un equipo que en su campo va a ser muy complicado el oro de Alcomendal lo pasó mal juegan muy claro saben lo que tienen que hacer tienen una delantera potentísima y Calle que es el campeonato de la calle se conoce cada palmo del campo en el pateo perfectamente regresando también al 15 de Santi Santos después de disputar esa Nations Cup con la que se lo llevaron cuando estaba en Timisoara Saracens la patada ahora de Bradley Leiter profundísima bota mal Nacho Poet se ve las caras con su par en el ala golpe de castigo por no dejar liberar por no dejar disputar el drag mejor dicho se lanzaron a tapar si al final hizo un recurso se tiró con el pie para controlar la pelota muy futbolero hoy precisamente que esta noche se juega a Boca River Nacho número 15 cambio mira precisamente se va número 15 vamos a ver más cambios se preparan para saltar al campo José Luis Marquinez Fabián Collado y Miguel Chiribert ha entrado también Flavio ha entrado Flavio ¿has visto salir alguien por parte del comenda? sale desde el otro lado Adam Newton eso es número 20 número 20 y se va a marchar pues Dani Mañero a priori el año pasado ya vimos a Miguel Chiribert de 10 se marcha también el número 20 el 20 joder macho de verdad está desesperado golpecer ese va yo el Soria está todo ok el cambio salir falta uno por salir han entrado tres y se ha marchado uno por detrás lástima eso es basta que no tengamos conexión para decírselo lo que le faltaba también al pobre Jorge Molpecer es estar atento a lo que decimos nosotros pasillo espera venga pasillo claro bueno el partido que lleva anclado en el 31 10 desde el minuto 54 que no se ha vuelto a mover ha habido además pocas ocasiones está siendo un partido más trabado y más osco y con mucho más juego en medio campo ojo ahora la opción se trastabillaba Ignacio Contardi bien sobre Nacho Poet encuentra una autopista se mantenía de pie buscando apoyos ojo ahora la opción porque Iván conseguía ese balón jugando en continuidad le llega a Nacho Martínez se marcha como una exhalación y bajo el aplauso de las terrazas consigue el punto bonus que va a colocar con 9 puntos a su equipo le abrazan y no es para menos menuda carrera encontró Iván Ramiro el balón de Ignacio Poet lo continuó Carlos Rodríguez unos metros hasta que se le cerró la defensa y encontró un cohete llamado Ignacio Martínez un punto un ensayo que además además de la tranquilidad que dan el marcador les da el bonus ofensivo que es muy importante porque bueno la victoria del otro día no pudieron sumarla y sobre todo porque yo creo que por el juego del equipo por lo que supone el equipo ofensivo y dinámico jugando atrás les va a dar mucha confianza de cara a los partidos que vienen es cierto que dos de los ensayos que hemos visto tienen que ver más con con la capacidad para reciclar un balón recuperado y trabajar con ello más que la gestión de pelotas propias de posesión pero bueno también eso en el rugby vale si defiendes bien y eres capaz de rentabilizar las recuperaciones pues les va a venir les va a sumar en el casillero y bueno sí creo que Chucho tendrá que darle una pensada al equipo porque si hemos visto que durante la primera media hora ha sido muy competitivo pero cuando se le ha ido un poco la gasolina en la delantera lo han empezado a pagar si suele el independiente rugby club suele ser un equipo de segundas vueltas ahora el balón lo consiguió Olmedo la corbata sobre Milien Cabal de Bulacio la sangre no llega al río yo creo que lo entendió bien golpe de castigo el partido está ya 10 segundos de acabar yo creo que Jorge está como loco porque acabe sin ningún altercado sin ningún rifirrafe que es la nueva palabra que ha aprendido Bradley Leiteroi yo creo que Brad tiene una ventaja muy grande la capacidad de volver a seguir cuando le apetece y cuando no para tranquilizar también los ánimos Dani Marrón jugando sobre Faco Munilla es parcial se queja Dani Marrón muy parcial si dicen 6 son 6 ya está estamos justo detrás de donde se acaba Dani capitán bueno déjalo déjalo mele iremos a la mele recupera la cara vale pulo con Meguchi pulo con Meguchi segunda déjame corta el brazo toma un look no tú cuando lo veas estable cuando lo veas estable no lo veas estable la sinceridad de Aldo Cornejo catch bye set sí que es verdad que está esperando el ok ahora arrasa la milé de Alcobendas aún así Aldro Energía independiente juega con espacio la pinta de Nacho Contardi la patada a la espalda y se va a cruzar Emilien Cabal deja ese balón vivo ojo a la contra del Sanitas Alcobendas no se entendieron al final y de esta manera vamos a ir a la mele quedan aún 30 segundos el resto de marcadores no se mueven sí, pues ahora hemos visto que en esta melea anterior han pasado por encima con los cambios en la primera línea del equipo de Alcobendas y Tití se ha jugado todos los minutos todos sí, sí muy bien Tití de uno un jugador que como hablabas antes ha sabido reciclar Tiki muy bien ha leído su posición está más grande que nunca estamos no para de crecer en el circuito de Ruti Playa hay gente que le sigue teniendo miedo porque se ha paseado por todas las playas del circuito con Wiz de Mama lo entiendo perfectamente yo vine con él de Burgos en coche con José Manuel Ibañez de Revista 22 y el coche era un todoterreno y lo metimos delante para que entrara porque atrás no da para todoterreno 4x4 el Tití sí además de buen jugador un gran recto al verde Facu Munilla conocedor que se terminó el tiempo de esta manera estreno con victoria de las nuevas terrazas 38-10 Sanitas Alcobenda Rugby se impone con claridad al Aldro Energía Independiente Rugby Club sí bonús para el equipo local que concluye un partido cómodo por así decirlo pero un partido en el que Independiente ha durado lo que le ha durado la gasolina a sus gordos muy fuertes en el contacto ganando los primeros 20 minutos rags y pelotas del equipo contrario dominando la melée pero cuando se les ha ido la gasolina pues el calor ha hecho mella también en el juego y sobre todo yo destacaría lo bien que ha reciclado Alcobenda las pelotas que han robado e incluso la buena defensa de sus tres cuartos porque no es fácil defender a gente como Contardi que es súper agresivo en ataque después de este partido los dos equipos les tocará jugar fuera de casa Sanitas Alcobenda Rugby tendrá que viajar hasta Altamira para enfrentarse a Ampordizia mientras que el Aldro Energía Independiente Rugby jugará en San Amaro Burgos frente al recién ascendido Ubu Colina Clinic dos partidos muy muy difíciles sobre todo el de Ampordizia porque cabe destacar que al menos hoy se acostaba como líder después de ganar a Guernica en el último suspiro Portizia lleva mucho tiempo creciendo y siendo mejor equipo cada partido y Alcobendas está empezando a ensamblar el equipo para este año yo creo que es una buena prueba para el equipo de Tikki y luego el partido de Burgos es un partido de delanteras digno de la Premier Pues muchísimas gracias Fermín y con el pasillo a la deportividad de los jugadores y de la grada nos vamos a marchar recuerden el rugby se ve en emisiones deportivas muchas gracias en nombre de todo el equipo técnico les esperamos la siguiente jornada